Hola, bienvenidos a su programa Sabor y Sazón. Mi nombre es Ángela Cortés, soy del equipo de Paulitas de Arte y Azúcar. Nosotros normalmente nos ven en programas de pastelería y repostería. En el día de hoy queremos compartir con ustedes una receta de sal. Vamos a hacer una torta de papa, para lo cual necesitamos los siguientes ingredientes. Una y media cucharadita de polvo de horneo, dos cucharadas de queso parmesano, una taza de queso campesino, ocho papas cocidas, tres huevos separados claras de las yemas y sal al gusto. Bueno, como les decía, teníamos que compartir una torta de papa. Vamos a cocinar la papa. Una vez cocinada, la voy a pasar por la prensa puré. Las papas las debemos de cocinar con sal y una ramita de cebolla. Entonces, una vez tenemos la papa cocida, vamos a separar las claras de las yemas. Entonces, huevitos previamente lavados. En el momento de utilizarlos, debemos de lavar los huevos. Entonces, agregamos las yemas donde tenemos el puré y las claras las vamos a separar. Vamos a separar. Tenemos las yemas y las claras aparte. Entonces, vamos a proceder. Recuerden que la papa la debemos de cocinar con sal. Entonces, en este caso, las yemas son las encargadas de darnos color y sabor en la torta. Ahora, las claras nos van a dar esponjosidad. Esta torta lleva dos clases de queso. Entonces, vamos a agregar el queso campesino. Como la papa la se cocinó con sal, no es necesario agregar más sal. Vamos a agregar el polvo de horneo. Estoy agregando medias cucharaditas. Es una y media cucharadita de polvo de horneo. Entonces, serán tres medias cucharaditas de polvo de horneo. Y mezclo. Les invitamos a visitar nuestra página de internet www.paulitas.com donde encontrarán cursos de repostería, de panadería, de productos de queso, de chocolatería, de macarrons. En esta página van a encontrar la programación mensual de los cursos. O los invitamos a que se comuniquen a los teléfonos 313-347-3295 o 310-337-9148. También les invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube, Hogar TV Channel. Vamos a batir, voy a agregar una pizca de sal. Entonces, vamos a batir las claras. Vamos a batir. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tenemos nuestras claras batidas a punto de nieve, las cuales las vamos a incorporar a nuestra mezcla. Ahora, les recuerdo que esta mezcla tiene la papa en puré, las yemas y ahorita las claras. Debemos de mezclar bien porque si no las claras nos van a quedar como merenguitos en la torta de papa. Entonces nos toca mezclar bien, bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, horno precalentado, 180 grados centígrados o más o menos 350 grados Fahrenheit. Siempre que vamos a llevar una torta al horno, el horno debe de estar precalentado. Entonces debemos de tener un molde engrasado y enharinado. Que quede bien engrasado y bien enharinado. De esto depende que no se nos vaya a pegar la torta en el molde. Entonces vamos a agregar acá la mezcla que tenemos de nuestra papa. Esta es una forma fácil y rica de cambiar las papas del almuerzo. Entonces voy a organizar el molde. Entonces tenemos ya nuestro molde organizadito. Que nos quede perfectamente espatulado o organizado ahí. Y le vamos a agregar el queso parmesano. Bueno, la llevamos al horno de 30 a 35 minutos, dependiendo del horno. Y hasta que ella esté dorada. Entonces vamos a llevar nuestra torta al horno. Bueno, de esta forma ha quedado nuestra torta de papa. Vamos a emplatar. Y vamos a cortar unas florecitas de zanahoria. Entonces tenemos zanahoria en crudo. Y tenemos este molde de florecita. El cual vamos a utilizar para sacar las flores. Entonces tenemos los moldecitos que vamos a utilizar para la decoración de nuestra torta de papa. Vamos a colocar una ramita de perejil. Vamos a colocar una ramita de perejil. Bueno, de esta forma damos por terminado nuestra torta de papa. Les recuerdo visitar nuestra página de internet www.paulitas.com o comunicarse a los teléfonos 313-347-3295 o 310-337-9148. También los invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube, Hogar TV Channel. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!